Buenas tardes. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos, les doy la más cordial bienvenida al cuarto seminario para profesionales en la enseñanza del inglés, promoviendo ambientes educativos más inclusivos. Es un gusto para nosotros contar con la participación de cada una y cada uno de ustedes. Les agradecemos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagados para evitar inconvenientes durante las sesiones. Para dar inicio con la actividad inaugural, queremos compartir con ustedes un mensaje de la Magíster Romy Acuna Ramírez, encargada de la carrera de enseñanza del inglés. Buenas tardes. En nombre de la carrera enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos y la convicción organizadora del cuarto seminario para profesionales en enseñanza del inglés, les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento. Nuestra agenda tiene diferentes sesiones que incluyen evaluación en contextos educativos diversos, síndrome de Down, espectro autista, derechos de la educación y muchas otras temáticas que son de su interés. Esperamos puedan beneficiarse de esta actividad que ha sido diseñada especialmente para ustedes. Ahora compartimos con ustedes un mensaje de la Magíster Floreny Ulate Artavia, ella es la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes, personas estudiantes, personas graduadas y docentes de la carrera. Es un gusto para mí saludarles en esta cuarta edición del seminario de profesionales en la enseñanza del inglés, promoviendo ambientes educativos más inclusivos. Como Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, estamos atentos a propiciar espacios de actualización que les permitan un crecimiento profesional y un desarrollo académico. La educación es un derecho humano fundamental y estamos convencidos de su poder transformador. Es por eso que como escuela impulsamos este tipo de actividades académicas, en donde ustedes, docentes y futuros educadores cuenten con espacios de formación que les permita un manejo asertivo de la población estudiantil y que les brinde los conocimientos para generar estrategias que respondan a sus necesidades educativas. Espero que los diferentes webinarios sean de provecho para todos y todas ustedes y agradezco al equipo organizador que nos reunió en este espacio. Que tengan una provechosa tarde. Deseamos compartir con ustedes todos los lineamientos o las dinámicas que aplicaremos en cada una de las sesiones del seminario. Les pedimos por favor que ingresen a cada uno de los enlaces de las sesiones 15 minutos antes. Al entrar, por favor, asegúrense de indicar su nombre completo para que de esta manera las personas a cargo les brinden el acceso de la sesión. Además, les solicitamos de la manera más atenta no compartir con terceros los enlaces de ingreso a las sesiones. Durante los webinarios, contaremos con la exposición de las personas expositoras. Y durante esa exposición, las personas asistentes podrán realizar sus consultas por medio del chat de la herramienta Zoom. Es muy importante que a la hora de ingresar su consulta, por favor, se aseguren de que estén enviando el mensaje a todas las personas del chat y no únicamente al host o a una persona en específico. Después de finalizar la presentación de la persona expositora, vamos a contar con 15 minutos para la atención de preguntas y estas van a ser leídas por una persona representante del comité organizador. Además, les pedimos de la manera más atenta que durante las exposiciones de las personas especialistas, mantengan su micrófono y cámara apagada. Por último, les comentamos que cada una de las sesiones será grabada y posteriormente serán compartidas por el equipo organizador. Es de esta manera que finalizamos la actividad inaugural del cuarto seminario para profesionales en la enseñanza del inglés, promoviendo ambientes educativos más inclusivos. Les recordamos que las personas que desean asistir o están inscritas en el webinario, la salud mental en los procesos de integración en el aula, a cargo de la magíster Andrea Cuenca Botey, que vamos a iniciar a la 1 pm. Les agradecemos que estén alrededor de 15 minutos antes. Les indicamos además que para ingresar a esta sesión en específico, deben ingresar al enlace que se les envió por correo electrónico. Por ahora nos despedimos y les agradecemos muchísimo su participación y los esperamos en este y los demás webinarios que tenemos preparados para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes.